Bueno amigos, para los que no saben, hoy les traigo este video para los que no saben cómo desmontar tu tanque de gasolina de tu moto Bueno amigos, pues primeramente hay que desmontar el asiento, ya que hay un botoncito aquí si se alcanzan a dar cuenta Este botoncito es el que hay que aflojar, lo cual está obstruyendo pues tu asiento Tu asiento literalmente, pues en la mayoría de motocicletas va así, así se ve la moto cuando está armada Entonces tú tienes que desarmarla, desde aquí pasan los tornillos, las tuercas Entonces hay que quitar el botón, el asiento Posteriormente de eso, ya una vez que tú hayas quitado tu asiento, agarras una llave del 12 Y le das, a ver, ay es que como que no se puede, déjenme ver Permítanme, voy a tener que pausar tantito esto creo, si no puedo Bueno, es que yo no puedo, pero pues normalmente se tendría que poder bien Nomás que como yo no tengo quien me ayude a grabar, pues tengo que hacerlo Miren, ya está, mucho cuidado con esto, aquí debajo hay una gomita también que tienen que tener mucho cuidado Posteriormente, una vez ya aflojado esto, tienes que quitar, si tiene las tapas a tu motocicleta Tienes que chispárselas con mucho cuidado porque también las gomitas que lo agarran Pues tienden a romperse Entonces ponen tus cascarones en un lugar donde se pueda bien, no lo vais a aplastar Posteriormente tu asiento lo jalas hacia atrás Pero a la misma vez como que hacia arriba Ay, es que yo no puedo bien bien por lo mismo De que pues no tengo quien me ayude Pero pues ustedes en casa pues lo pueden hacer bien con las dos manos A ver Vamos a poner esto tantito aquí A ver si no se nos cae Esperemos que no, porque si no Hacia arriba, tantito, despacio Bueno, vamos a poner espacio Por lo mismo Aquí está eso Y miren amigos, aquí ya está saliendo Pero antes de eso se me olvidaba A ver Miren, antes de eso Disculpenme por no haberse los dicho antes Porque también a mí se me olvidó Como les dije, o sea, realmente soy primerizo en esto Aquí está el corte de gasolina El corta gasolina El corta gasolina El paso de gasolina Esto está bien así, mire, fíjese Este digamos que Esta flechita tiene que estar apuntando hacia arriba Porque es la Lo del tanque Bueno, si ya después se lo harán Pero para chispar esto Lo tienen que hacer hacia acá Hacia este punto Ahí están cortando la gasolina Posteriormente Tienen que agarrar Y chispar la manguerita Una vez chispando la manguerita Va a tirar poquita gasolina No se espanten Una vez chispando Esa manguerita Tú la Ya la quitas Le quitas tu tanque Vamos a ver si ya no destruye nada Ahí creo que sí Está obstruyendo algo Es que ¿saben qué? Esto viene Viene mal esto Aquí hay un arnés Si algo les estorba Aquí tenés arnés Es que ese es arnés Sé que no me dejabas Lo bajas Tiene otro Otro pequeño Arnés Que Que está mandando El nivel de gasolina Bajas tu tanque Cuidadosamente Esa manguera De por sí Tiene que salir No hay problema Y bien amigos Así bajamos Así como es que bajamos El tanque de gasolina Y así se ve La motocicleta Ya desmontada La motocicleta La motocicleta La motocicleta